Evangelio y lecturas del día miércoles 24 de marzo del 2021 Primera lectura Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor ¿Es cierto, Cedrach, Mesach y Abdenego Que no quieren servir a mis dioses Ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto Estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno La flauta, la cítara, el salterio, la chirimía Y toda clase de instrumentos Se postren y adoren la estatua que he mandado hacer Pero si no la adoran Serán arrojados inmediatamente a un horno encendido ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrach, Mesach y Abdenego contestaron al rey Nabucodonosor No es necesario responder a tu pregunta Pues el Dios a quien servimos Puede librarnos del horno encendido Y nos librará de tus manos Y aunque no lo hiciera Sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses Ni adoraremos la estatua de oro Que has mandado levantar Entonces Nabucodonosor se enfureció Y la expresión de su rostro cambió para Cedrach, Mesach y Abdenego Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego Siete veces más de lo acostumbrado Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército Ataran a Cedrach, Mesach y Abdenego Y los arrojaran al horno encendido Pero el ángel del Señor bajó del cielo Se puso junto a ellos Apartó las llamas Y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío Y el fuego no los atormentó Ni los hirió Ni siquiera los tocó El rey Nabucodonosor estupefacto Se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron Sí, señor El rey replicó ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos Que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó Bendito sea el dios de Cedrach, Mesach y Abdenego Que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos Que confiando en él Desobedecieron la orden del rey Y expusieron su vida Antes que servir Y adorar a un dios extraño Palabra de Dios Salmo responsorial Del libro de Daniel Capítulo 3 Versículos del 52 al 56 Bendito seas Bendito seas, Señor, para siempre Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito seas, Señor, para siempre Bendito seas en tu templo santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito seas, Señor, para siempre Bendito eres tú, Señor Que penetras con tu mirada los abismos Y te sientas en un trono rodeado de querubines Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo Bendito seas, Señor, para siempre Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 8 Versículos del 31 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él Si se mantienen fieles a mi palabra Serán verdaderos discípulos míos Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Ellos replicaron Somos hijos de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les contestó Yo les aseguro Que todo el que peca Es un esclavo Y el esclavo no se queda En la casa para siempre Elijo si se queda para siempre Si el hijo les da la libertad Serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham Sin embargo Tratan de matarme Porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto En casa de mi padre Ustedes hacen Lo que han oído En casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí Porque les he dicho La verdad que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen Las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos De prostitución No tenemos más Padre que a Dios Jesús les dijo Entonces Si Dios fuera su padre Me amarían a mí Porque yo salí de Dios Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Sino enviado por él Palabra del Señor Gracias por ver el video Aiken